¡Pum! ¡Quizca y quizca tabla! Y con el fondo musical de la Guari Danza y las payas de Guari, también aquí en la programación de latidos andinos, nos anticipamos así a la celebración de los 192 años de creación política de la provincia de Guari, departamento de Ancash. Y precisamente ya me encuentro en la grata compañía del señor Teodoro Moisés Acuña Benítez, alcalde provincial de Guari y también con el señor Humberto Lora, presidente del centro representativo Guari, quienes ya nos están exponiendo todos estos platos típicos y además nos comentarán sobre todas las actividades para celebrar a lo grande, por todo lo alto, el aniversario de la provincia de Guari. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, ante todo en primer lugar agradecerle por esta oportunidad tan grandiosa que nos dan esta programación televisiva que van a ver a nivel nacional e internacional. Hay varias actividades programadas para esta celebración. He escuchado por ahí, hay un festival del Choclo y la Chirimoya en su 14 edición y además también una expoferia agropecuaria, gastronómica. A ver, explíqueme de qué se trata. Sí, efectivamente, en primer lugar pues invito a toda la población general que visiten nuestra provincia de Guari, que es una de los conchucos, una de las ciudades más importantes de la región Ancash y una de las provincias más antiguas y por tanto pues tenemos hermosísimos, bellísimos paisajes naturales, también hermosísimas damas y así mismo pues esta vez estamos celebrando 192 aniversarios de nuestra creación política de Ancash, y así mismo tenemos el 14 festival de exposición de Choclo y Chirimoya y así mismo cuarto expoferia ganadera, ¿no? Y por tanto pues estas son actividades programadas que quedan invitados pues todos ustedes a participar a este evento tan grandioso de nuestra provincia de Guari. Claro que sí, me imagino que los amigos residentes ancashinos aquí en Lima ya estarán preparándose pues para arribar a la provincia de Guari y festejar en conjunto todos estos actos celebratorios pues por la creación política de la provincia, señor Humberto. Cuénteme, ¿qué nos han traído hoy para exponer como platos típicos? Bueno, como vemos acá, nuestros platos típicos netamente de Guari. Tenemos la presencia de Choclo, Chirimoya. Y esas Chirimoya grandotas, ¿ah? Yo me quedo sorprendida. Exactamente, son los mejores productos que se... ¿Cuánto pesará cada una? Ya está pesando más o menos un kilo y medio, algo por el estilo. Pero hay otras situaciones de este lado, por ejemplo, pesa pues sobre dos kilos y tres kilos cada uno de ellos. Y se ven riquísimos. Tenemos acá la presencia de Cuy, que es famoso para nosotros. Acá lo creo. Siempre nos caracterizamos de presentar el Cuy en todos los compromisos sociales. Y en varias versiones también, ¿no? En varias versiones. Por ejemplo, acá, yacuari, ¿no? Que es netamente de Guari. Que verdaderamente esto se consume en la cosecha de trigo. En esta zona de Guari y en Ancash específicamente, el Cuy se acompaña con trigo. Con trigo, exacto. Lo llamamos legítimamente mote o el famoso yustu. Ajá. El puchero. El puchero, otro de los comidas característicos de allá. Se prepara netamente con carne de chancho, con jamón, col y papa. Verdaderamente es delicioso. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos también yacuari con su respectivo cachanco. Lo llamamos nosotros, panes tostados en aceite. Así se sirve. Y acompañado por los Cuy, también acá tenemos presencia de mote. Y locro. Lo que da una característica especial. Este locro es a base de qué? Es a base de trigo chancado. Trigo molido. Trigo molido. Su choclito con queso, infaltable, riquísimo. Pues, ¿quién no come su choclito con queso? Sí, efectivamente. Hasta para el lonchecito, el desayuno en el almuerzo. Su choclito con queso, riquísimo. Después del consumo de estas cositas, siempre nosotros nos servimos brindis. La chichita de Jora. Infaltable, la chicha de Jora. Un poquito, un saludcita. Pues, saludcha, saludcha. Ahí está. Salud, salud. Ahí está. Por el aniversario de Guari. Salud. Y bienvenidos a nuestra provincia de Guari. Salud. Muchísimas gracias. Y los pancitos. A ver, los panecillos. Sí, efectivamente, voy a explicarle. Esto es panes de las fiestas que nos sirven para todo evento y, por tanto, son molletes que están en base de bizcocho. Ajá. Está bizcochuelo, las roscas, pan de maíz. Entonces, son estos panes que nos sirven. Es el postre, el postre, el pancito dulce. Efectivamente, postre tenemos acá nuestras humitas. Y las humitas. Humitas están riquísimas. También tenemos este... Señor Humberto, me hace el honor a ver de una humita. Y quiero que me expliquen porque me han entregado mi licorcito, como a mí me gusta. Licor de chirimoya. Sí, efectivamente, es crema de chirimoya y, por tanto, pues, producimos nuestra provincia de Guari. Ajá. Muy riquísimo, muy riquísimo. Son preparados por manos guarinas. Riquísimo, riquísimo. A ver, déjeme probar la humita, a ver. Buenaza. Coquito, un poquito, te guardo, te guardo. Johncito, te guardo también. Todos quieren que se lo guarden. Nada, se va para Guari, ya todo se queda. Sí, puedo tener que consumir acá. Bueno, señorita, tenemos acá a Jacarrojo. Es característica, es sopa de cuy. Sí, prácticamente preparado a base de papa, más sus aderezos, hervido y encima su cuicito. Con tanta comida y aquí vamos a salir rechonchitos. Sí, efectivamente. Repita usted la invitación, entonces, para que el público acompañe en esta celebración por el aniversario de creación política de Guari. ¿De qué día, a qué día se va a celebrar? Bueno, quedan invitados todos ustedes a nivel nacional e internacional participar en esto por los 192 aniversarios de nuestra creación política de Guari. Y al mismo tiempo, pues, el 14 Festival de Choclo y Chirimoya. Y desde luego, pues, también queda a cercanas a 105 kilómetros de Catac, que está penetrado en buena pista. Y por tanto, pues, tenemos bellísimos paisajes naturales, como vuelvo a invitar, pero restos arqueológicos. Hay que visitar Chavín, San Marcos. Claro que sí, las cabezas clavas, la puerta de Raimondi, el lanzón monolítico y todo lo que hemos aprendido, pues, dentro de la cultura Chavín, ¿no? La laguna de Puruguay, que está, pues, más cercana, los rascacielos de Rapallán, huachis, así mismo, las chulpas de Marcajil, de la laguna de Puruguay. Ya no les cuente más, que vayan, que vayan, para que conozcan. Por favor, quedan invitados. Echan la invitación, entonces, están cordialmente invitados para celebrar el aniversario de la provincia de Guari. Suélteme la música, Magento, por favor. A ver, eso, Guari, danza y las payas, ¿no? Y salud con nuestras chichitas de jora. Ahí está, salud, salud con el alcalde y con todos los representantes de la provincia de Guari, aquí en Latidos Andinos. Muchas gracias. 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 De esta manera, luego del brindis respectivo, el brindis de honor, anticipándonos a esta gran celebración, hacemos una breve pausa comercial y regresamos luego del corte, aquí en Latidos Andinos. No se muevan, ya volvemos.